Con dos fallecimientos por cada ocho mujeres, Michoacán ha incrementado la tasa de mortalidad en cáncer de mama, informó Rodrigo Maldonado Rodríguez, secretario de Desarrollo Social. De cada ocho mujeres michoacanas, dos pueden padecer cáncer de mama. Entonces es algo muy alarmante, es la segunda razón por la cual una mujer en Michoacán puede fallecer o fallece. En busca de disminuir estos índices que colocan al cáncer de mama como segunda causa de muerte entre las mujeres, se puso en marcha la campaña 10 días contigo. Es que se vayan apuntando todas las mujeres que entran en el programa de 10 días contigo para que durante este mes, como es el caso de Tarímbaro, vayan al centro de salud, a la UNEM, a la Unidad de Atención Especializada de Cáncer de Mama en el Hospital de la Mujer y que se les programe para que se les haga su mastografía y su papá Nicolau. La campaña consiste en otorgar a las mujeres una pulsera rosa que les conmine a realizar las mastografías y papá Nicolau en un periodo de 10 días de manera gratuita en cualquier hospital o clínica del sector salud. Pues los estudios corren por cuenta de la Secretaría de Salud, que es gasto federal y gasto estatal, pero bueno, lo importante es que se aplique. Teniendo el seguro popular, incluye el tratamiento. El programa inició en el municipio de Tarímbaro y continuará en Chucándiro, Queréndaro, Morelia, Charo y Álvaro Obregón. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.